Miren qué bueno es tener que empezar este programa hablando cómo hemos avanzado como sociedad y cada vez que nos hemos unido, hemos vencido y hemos demostrado que unidos somos más. Decimos esto por lo ocurrido en el estadio Quisqueya donde en un juego de béisbol un ciudadano incómodo con toda la razón del mundo sin tener que agredir físicamente le dijo al presidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho que le diera una cerveza del dinero que él le había robado a la sociedad dominicana. Esto trajo como resultado que el diputado en su calidad de presidente que en ese momento no lo era porque estaba como un simple mortal en el estadio con toda la arrogancia del mundo, con toda la prepotencia buscó la seguridad, el joven fue apresado, amaneció preso detrás de las rejas y esto causó un revuelo en las redes sociales que dejó como resultado que en base a la presión de los medios y de la gente, este joven hubo que ponerlo en libertad. Sin embargo, los fanáticos indignados anoche de una forma pacífica organizaron una protesta en el juego en el estadio Quisqueya donde todo el mundo fue con un poloche identificado que estaba en contra de los corruptos y en contra de la corrupción. No puede ser posible que los políticos en su gran totalidad le roben a la sociedad dominicana. Cada día estamos pagando lo que se han robado un grupito, lo estamos pagando la gran mayoría y aquí la justicia que tiene que darle seguimiento a estos casos como la Cámara de Cuenta no dice ni siquiera esto es lo que vamos a hacer, a este es que vamos a someter a la justicia por el simple hecho de que son peledeístas, están en el poder, tienen todo a su favor y como en este país nadie está exigiendo que siga la piñata. Pero el dominicano ha comenzado a despertar, ha comenzado a sentir esa recepción económica en sus bolsillos y ve como los magos del partido de la vibración dominicana que hace 10 años atrás no tenían ni siquiera que comer, no tenían ni siquiera que vestir, no tenían casa hoy están diciendo, hoy están en los medios dándose la buena vida y diciendo que tienen 3 mil y 4 mil millones de pesos. Uno no sabe cómo es que han multiplicado ese dinero, cuánto es que se están ganando mensual porque nosotros los que tenemos más de 40 años trabajando ininterrumpidamente, sin descansar no tenemos nada, sin embargo esta gente que no trabaja, que lo único que ha hecho es vivir de la política hoy se están declarando super millonarios y es por eso que la gente siente la indignación y cada vez que se encuentra con un político corrupto, sinvergüenza y charlatán se lo dice en su propia cara. Esto ocurrió anoche en el estadio Cibao, en el estadio Quisqueya donde un grupo de personas estaba protestando en contra del presidente de la Cámara de Diputados Radamés Camacho y en contra de la corrupción y los corruptos. Veamos. Radamés Camacho Adiós